Bueno, presiona Atlanta, la ganó Pedroso Penal Penal para Atlanta ¿En cuánto tiempo? 17 minutos 17 minutos del primer tiempo del segundo partido para aduecarse bien Penal para Atlanta, desbordó Pedroso, entró, lo bajaron Patada abajo Y le va a pegar el animal Luis López Le va a pegar López, toma carrera, semicírculo No, no, le pegó una pata Ordena a todo el árbitro que no se adelante nadie Le va a pegar López Le va a pegar López, 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 López Se murió en el medio, ¿no? Gol de Atlanta Zurdazo al medio, López, mientras el arquero se tiró a su derecha Ahí está Jugada, salida de excursionista La va a ganar Pedroso, la ganó Pedroso Oyola, 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 golazo, 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 golazo de Oyola Gol de Oyola Gol de Oyola Atlanta 2, excursionista 0, gran presión de Pedroso para Oyola Gol de Oyola Ahí estaba Oyola, que saluda acá Yo creo que me saludó a mí Yo creo que me está saludando a mí Son los que enganchemos En el centro de Chua Jiménez bajito En el área quedó Gol Gol de rebote Y termina el partido Caro Torres en la jugada Pero el gol No sé si fue en contra Y final Atlanta 3 No, Atlanta 4 Excursionista 0 López de penal En el primer tiempo Oyola con dos goles Y ahora Caro Torres Final Le quedó muerta ahí Nunca digamos que queda muerta